Un tema bonito y precioso, aquí está Inocente Chente Sancuro, canta Billo Batista, la Saloma de Selvira, el coro de Osvaldo de Gracia y el respaldo del alma de Panamá, el éxito te haré feliz. Te haré feliz, para ti te quiero, te haré feliz, para ti te haré feliz, te haré feliz, y eres mi anhelo, te haré feliz. Te haré feliz, para ti te quiero, te haré feliz, para ti te haré feliz, y eres mi anhelo, te haré feliz. Te haré feliz, para ti te haré feliz. El amigo Roberto ¡Adiós! 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 Y a él no me voy, no me voy, no me voy, ya quiero mucho mi vida. Y a él no me voy, ya quiero mucho mi vida.